Hola, mi nombre es Alejandra Bennett, soy la fundadora de Saber Botánico y bióloga herbolaria, buscadora incansable de una vida natural, integral, saludable. Esta vez, el Espacio Tándava y Saber Botánico, te vamos a invitar a un curso. Este curso se trata de que tú puedas aprender a hacer tus propios productos de belleza, naturales, tratamientos, que van a ser mucho más sanos para ti, para la naturaleza, para tu familia. Acabando este curso, tú vas a tener todas las herramientas para poder hacer tu propia pasta de dientes, bloqueador solar, cremas deliciosas y así compartir con nosotros este saber y esta vida aún más sana para ti y tu familia. El curso será el 20, 21 y 22 de octubre en Valle de Bravo, Espacio Tándava y encontrarás toda la información en nuestra página de internet www.saberbotanico.com. Ahí puedes apartar o comprar tu curso completo. Bienvenidos y ojalá nos acompañen en este curso para poder crear tu propio bienestar en casa.